Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, muy bien. En esta oportunidad vamos a ver al capítulo 10 titulada como la hora de la verdad. Y el capítulo 11, el ave fénix. ¿Cómo terminará esta maravillosa serie? Antes de continuar no olvides de suscribirte y activar la campanita, dale like y comparte. Así que ponte cómodo que comenzamos. Miguel estaba preparando todo para la reunión. Es que llegó el día de la votación. Mario pregunta por Eliseo, solo contesta que él no se sentía bien. Están todos los 17 propietarios hasta la mamá de Tiago a través del celular. Zambrano agradece a Renato por el dinero, pero él dice no se olviden que lo tienen que devolver. Muestra cómo quedaría la terraza y que tendrán calidad de vida. Y ahora va a haber un ahorro grande echando a Eliseo. Piden por favor que comience la votación. Eliseo está observando todo a través de la cámara. Renato a favor. Zambrano a favor. Germán a favor. Lorena a favor. En contra a favor. Progress a favor. En contra María. Don Gregorio en contra. Andrea a favor. Beba en contra. Tatiana en contra. A favor Hugo. Flor en contra. Susana en contra. Consuelo en contra. Así que llegamos a un empate. Falta solamente para definir la votación de Eugenia. Eliseo dice, estás en contra, seguro te ayudé con el gasto. Pero vamos a esperar un momento a ver qué sucede. Vamos Eugenia, decir que no. Pero no. Ella votó a favor. Eliseo no lo puede creer. Se enloquece porque él fue quien le devolvió el gato y así se lo paga. Dice, a quién van a llamar cuando queden solos. ¿Por qué me hiciste eso Eugenia? Qué desagradecido que son. Ya me van a pedir algo. Toca en el timbre. Era Zambrano y Mario. Sin ir a hablarle personalmente. Y contarle que se aprobó el proyecto. Comentan que la semana que viene va a tener todo el dinero depositado en su cuenta. Así que a partir de este momento quedás desafectado de este edificio. Y Miguel mañana no tiene que venir. Y una cosa más. Eliseo. Tienes que desalojar. Tienes un mes. Pero te doy un poco más de tiempo. De parte del consorcio te damos este regalito. Todos te tenemos mucho aprecio. Eliseo le dice. Yo sé por qué vinieron a hablar conmigo. No lo hacen por mí sino por cul. Porque me están echando como un perro. A los dos le digo que se pueden ir bien a la mismísima. Queda en silencio incómodo. Y comienza a reír como un joker. Yo sé lo que son ustedes. Gente de buena madera. De bien. Está todo perfecto. Así que se retiran. Va a hablar con Beba y dice. Me sorprende que Eugenia haya votado a favor. Beba le comenta que a Eugenia un paciente se le tiró de un quinto piso. Así que Eugenia la agarró como un brote y dejó la profesión y se quiere ir a la India. Por eso votó a favor. Con la pileta el departamento va a valer mucho más. Hablamos de otra cosa dice Beba. El Liceo le habla muy mal y luego le pide perdón porque la hizo llorar. Tiago y Paola van a visitarlo y decirle que están muy tristes. Tiago le dice a mi mamá ni siquiera le hablo. Mira Tiago cuando seas grande vas a ver que todo lo bueno dura poco. Paola le pide que no le hable así. Gómez le comenta a El Liceo que ahora todos los consorcios están en la misma. Se sacan a los encargados de encima para ahorrar unos pesos. Así que El Liceo le dice. ¿Y vos Gómez estás pasando por lo mismo? No, a mí no. Yo no me meto en la vida de nadie. Soy puntual, eficiente y discreto. A diferencia mía querés decir. A la noche va a hablar con su amigo Barassi. Pero la atiende una mujer. Dice busco a Barassi. No está más acá. Fue echado por mal comportamiento con los inquilinos. Como El Liceo no se iba. Le advierte que un móvil policial ya fue pedido. Y se va. El Liceo decide tomar coraje. Y va a encarar a Paola. Le dice. ¿Qué le gustaría seguir viéndola cuando se mude? Obvio le dice. Si somos amigos. Pero me refiero a algo más. Más que una amistad. Ah no, perdoname. No me imaginaba algo así. ¿Vos qué pensás? No se tiene que prender. Salí de ahí, maravilla. Así que El Liceo dice que solo fue una broma para no quedar mal. Se va a su escondite y se habla a sí mismo. Y a la foto de su difunta mujer. Dice. ¿Qué mala vida te tocaría si estabas conmigo? Con un fracasado. Ahora. ¿Cuál es el plan El Liceo? Ya que te crees tan inteligente. Nada. Al día siguiente estaban lo de limpieza privada. Y El Liceo no aguanta y le enseña cómo tienen que limpiar. Se los lleva a la caldera y le explica cómo debe estar la presión. En sentido horario. Una vuelta y media. Correcto. De horario. Tres cuartos. Y un poquito más hacia arriba. Pero no entendieron nada. Y yo tampoco. El Liceo agarró su bolso. Sus cosas. Y se va. Ahora sí arrancamos con el capítulo 11. Y final. El ave fénix. Están derrumbando la casa de El Liceo. Romina dice. Ese ruido me está estresando demasiado. Me enteré que está trabajando en una verdulería acá cerca. Zambrano dice. No sabes el placer que me da. Esté derrumbando esa choza. Pero no me gusta que el tipo merodee por el barrio. ¿No se puede conseguir un laburo alejado de acá? Beba dice. No sé cómo permití que lo echen. Como un perro de acá. Y bueno. Se hizo lo que podía. Beba comenta que ella se tuvo que ir a otra verdulería. Porque le dolería verlo. Flor conversa con la harina y dice. ¿Desde cuándo vos sos tan humanitaria Flor? ¿Por qué votaste en contra de la pileta? Es que me daba cosa. El tipo pobre El Liceo. Además una pileta así acá en este edificio medio que no da. Pero bueno. Ya está. A todo esto El Liceo estaba espiando desde enfrente del edificio. Estaba todo tranquilo hasta que pasa lo siguiente. Una explosión vino desde el subsuelo. Al parecer era de la caldera. El Liceo estaba atendiendo en la verdulería. Explica las diferentes naranjas que hay a su clienta. Enrique le dice. ¿Sos muy buen vendedor? Llega a buscarlo Camila. Que en el edificio algo explotó. Deja todo y va rápido para allá. Lo que pasó es que explotó la caldera. Paola dice que no encuentra a Tiago. Ni quería esperar a los bomberos. Pero El Liceo decide ir él a buscarlo. Tarda bastante en salir. Pero logró rescatarlo. No sé ustedes. Pero para mí. Todo esto me parece mentira. A mí también me parece mentira. Paola agradece a El Liceo y todos los inquilinos. Menos Zambrano. Obvio. En la reunión de consorcio Mario explica que según los peritajes. La caldera explotó por exceso de presión. Todos preguntan por qué pasó eso. Los peritos dicen que las válvulas de seguridad estaban abiertas. Por eso subió la presión y explotó. El que controlaba antes eso era El Liceo. Beba dice si El Liceo estaba acá no iba a pasar eso. Zambrano dice perdón pero los servicios de limpieza saben hacer eso. Beba pide que vuelva a El Liceo y los demás también. Así que Zambrano dice si la idea es reincorporar El Liceo al consorcio yo presento mi renuncia. No hay vuelta atrás. Ganó todo en silencio. Beba llama a El Liceo le pide que pasen 5 minutos por el edificio para hablar. Comenta ella y Mario que Beba es la nueva presidenta. Interino por ser la propietaria más antigua del edificio. Felicita a El Liceo por su accionar pero dice solo hice lo que debía hacer. Y además nosotros queremos que vuelva. Primero hay que ver si mis condiciones está dispuesta el consorcio a aceptarlas. Así y cuáles son El Liceo. Primero aumento salarial del 50%. Conservar los años de antigüedad del despido. Mala indemnización. Que haya una persona en seguridad en turno noche. Creo que tengo una persona adecuada para el puesto. Y en mis ratos libres poder usar la peleta. No El Liceo la peleta no se va a hacer. Los daños de la caldera fueron enormes. Mario dice Beba vamos a llevar a votación lo que pide El Liceo. No para nada. Todo lo que haga falta me hago cargo yo. Así que bienvenidos El Liceo. ¿Podés empezar el lunes? Beba le pregunta a El Liceo si está contento. Así que él dice mira Beba te tengo que contar la verdad. La noche anterior de la explosión fui a la caldera. Abrí la llave para que la presión aumentara. Los chicos Tiago y Camila trabajaron para mí. Fueron esencial para el plan. Así que me hice el héroe y salvé a Tiago. Pero él estaba esperándome jugando con su table lo más tranquilo. Eso fue lo que realmente pasó. Soy un demente. Y podía haber explotado todo el edificio. Así que comienzan a reír entre ellos. Me hiciste creer todo. Esa mentira. Qué gracioso que sos. Al día siguiente El Liceo va a trabajar. Mario lo estaba esperando con un juego de llave. Más un nuevo departamento. El que era de Eugenia ahora queda para vos. Vas a vivir ahí El Liceo. Le dice. ¿No estás contento? Sí, pero voy a estreñar mi casa de arriba. Así que Mario le pide a El Liceo que afloje un poco. Le pregunta a Mario. ¿Vos de qué lado estás? Del lado del poder. Muy bien. Dice El Liceo. Llega Miguel. Se abrazan. Y dice. ¿Cómo hago para pagarle esto? Nada. Solo pagame trabajando. Acomodan junto a la mesa de recepción. Y por la noche llega Marina y dice. ¿Cómo vos sos la última del barco? Ahora puedo irme a dormir. ¿Qué? Esta actitud le pareció extraño a Marina. Gómez y El Liceo conversan. Pensé que ya no te vería más por acá. ¿Por qué estaba complicado el tema? Me comentaron que te dieron el departamento B. Ahora te digo. No te confundas. Bueno, sos uno de ellos. No entiendo. Lo que decides por envidioso. Que sos tan mala persona. Que me caes bien. El Liceo habla con Tiago y Camila. Que lo que hicimos estuvo muy mal. Pero en el fondo estuvo bien. Les tengo que agradecer lo que hicieron por mí. Además de todo esto que bien mienten. Por la noche Zambrano regaliente no aguantó y va a hablarle. Le dice. ¿Volviste rata? Te salió bien. No creas que esto terminará acá rata. Le insulta. Le dice todo. Pero El Liceo solo le sonríe y le habla lo más bien. Le seguía insultando. Pero Romina apura Zambrano. Cuando se van. El Liceo dice lo siguiente. Ahora sí final del juego de Dr. Zambrano. Esto fue El Encargado. Esta serie no estuvo atrapado y con sabor a más. No sé por qué tengo el presentimiento de que volverás. Con una segunda temporada. ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrá una segunda temporada? Antes de irte no olvides de dejar tu comentario. Y ese merecido like. Nos vemos en un próximo video. Así es.